Fecha 25 de junio se ha tomado conocimiento del deceso de una persona de sexo femenino de aproximadamente 26 años y un menor de edad de aproximadamente 9 días de nacido. Una mujer falleció luego de dar a luz a su bebé de 9 días. El menor también murió, aparentemente, cuando era alimentado por su progenitora. El parto habría sido en su domicilio. La madre ya venía padeciendo hace ya bastante tiempo síndromes de desnutrición. Tenía también algún tipo de malestar en los riñones, los pulmones. Entonces, aspecto que ha desencadenado en la muerte de la madre. Y en el caso del menor, pues mérito a que la madre también estaba en esas condiciones. No ha recibido el adecuado tratamiento y toda vez que también hubiese, aparentemente, nacido de manera prematura. Y hecho que, además, el menor hubiese nacido en el domicilio de esta pareja. La autopsia de ley señaló que la mujer se encontraba delicada de salud, ya que padecía de varias enfermedades. Y un extremo también que nos lleva a presumir, por lo menos preliminarmente, es el hecho que, aparentemente, el menor es quien hubiese fallecido en primera instancia aproximadamente a la una de la mañana. Y producto de todas estas consecuencias, la madre fue la que posteriormente falleció a las 4 de la mañana aproximadamente. La víctima fue identificada como Ruth Condori, de 26 años. Actualmente, la pareja de la mujer fallecida traslada los cuerpos hasta Copacabana para su correspondiente entierro. Gracias. 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 Gracias.